Vamos bajando y bajan más de 100 los ingresos hospitalarios, baja incidencia acumulada. Estamos en una situación de bajada, de caída libre, de presión hospitalaria, que es lo que más nos importa a nosotros y esperemos que se mantenga. Que se mantenga y calculamos que en 15 días, en un par de semanas, estaremos en una situación bastante estable y controlable dentro de que estamos en una pandemia, en que la pandemia mundial que no se nos olvide. Una cosa es doblegar la ola y otra cosa es doblegar la pandemia. Nos queda todavía trabajo, prudencia y que tengamos muchísimo cuidado.